Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar mini analizando un disco importantísimo que salió hace nada más 10 días, llamado Hands From Up There de la banda Black Country New Row. Yo sé que hay mucha gente que no sigue la música actual en mi canal, pero he de reconocer que Black Country New Row es una banda que hay que seguir de cerca porque para mí sin lugar a dudas van a ser los que van a marcar en esta década todo lo que tiene que ver esta movida Bristol que por decirlo de alguna forma es la movida más importante que tuvo el rock en muchísimo tiempo, en muchísimos años y yo no sé si en muchísimas décadas. Bien, ¿qué ocurre con Black Country New Row? Bueno, es un grupo de 7 personas en las cuales intentan llevar a cabo un estilo musical que está orientado al rock pero que toma reminiscencias de muchísimos lugares. El debut From A First Time que salió hace nada más un año, bien, es sorprendente que en dos años tengamos dos discos de una banda grosísima como esta y que al mismo tiempo sean bastante diferentes entre sí, ahora vamos a hacer el análisis, pero el debut a mí en lo particular me voló la cabeza el año pasado. Bueno, me pareció no el mejor debut del año, eso se lo dejo a Genesis o Busu, pero sí me pareció que tenían un estilo muy marcado, muy marcado de producción, de cómo hacer música, el cantante llamado Isaac Wood tiene una voz muy particular y lo utiliza de una forma muy particular y la verdad que el disco anterior con sus pros y sus contras sin duda se metió entre los mejores discos del año. Es un disco muy sólido, es un disco muy sólido, que se nota cierta inexperiencia dentro de lo compositivo, pero que al mismo tiempo eso le da cierta frescura. Bien, entonces al día de hoy cuando me enteré que ya Black Country New Row estaba trabajando en un segundo disco, yo dije a la miércoles, a la miércoles, tan rápido, verdaderamente van a poder hacer un disco a la misma altura que el debut, sacándolo tan rápido como está la industria de la música al día de hoy. Y vamos a empezar por lo siguiente, para mí Hands From Up There es un disco que está a la misma altura, pero con diferentes matices que el anterior. Bien, en lo que el anterior era muy bueno, este tal vez falle un poco y en el que este es muy bueno, en el anterior fallaba. Ustedes entienden lo que quise decir. Bueno, digamos que Hands From Up There es un disco que sorprende principalmente. Si vos tenés For A First Time en la cabeza y te acercás por primera vez a este disco, te da la sensación de que hubo una evolución lógica, lógica, pero tampoco no tan esperada. No se crean que van a encontrar un First Time 2, no, verdaderamente no. Es un disco que gira más hacia el Chamber Pop, que es un poquito más amigable y que muestra influencias diferentes de las influencias que mostraba For A First Time. Mientras que For A First Time miraba hacia los pixies y más que nada hacia el lado del post-punk, digamos que este disco mira hacia el lado de Chamber Pop, tiene algunas ideas. Yo a la banda que más escucho en influencias cuando escucho Hands From Up There es a La Divina Comedia, Atenacional y ciertos toquecitos en algunas canciones a Pulp. Bien, y digamos que esto de encontrar influencias dentro de las canciones y de los estilos que maneja Black Country, New Road, es algo que se le puede criticar, si se lo quiere ver desde el lado malo, en casi todas las bandas de Bristol. Bien, en las bandas que al menos yo escuché de Bristol es muy fácil encontrarle, esto lo sacan de King Crimson, esto lo sacan de los Talking Heads, esto lo sacan de los Pixies, esto lo sacan de Joy Division, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Lo que logra más que nada Black Country, New Road en este segundo disco es tener un poco más de personalidad, en el sentido de cómo está producido. Yo creo que la personalidad de Black Country, New Road pasa por la producción, por cómo está principalmente grabada la batería. Vos escuchas un golpe de batería de estos muchachos y vos te das cuenta que son ellos y es muy difícil hacer eso con un sonido de percusión. También puede ser porque atan muy bien el bajo a la batería y te da la sensación de que son casi el mismo instrumento. También tal vez debe ser porque tienen una manera particular de producir los discos que de a poco están evolucionando y cada vez va a ser más personal. Pero al mismo tiempo ese es el sonido que me hace quedarme con Black Country, New Road. Y ese sonido está en Hands From Up There. Lo que cambia, digamos, es el entorno. Mientras que el entorno anterior era un poquito más fresco, que se notaba cierto amateurismo en ciertos sentidos, en ciertas ideas musicales, en este segundo disco se nota que está mucho más enfocado. Que es un disco que es al mismo tiempo, yo diría que mucho más emotivo. Las letras no sé de qué corno hablan, yo no traducí las letras, yo no entiendo inglés ni nada. Pero se nota desde lo musical y principalmente desde lo interpretativo de Isaac Wood. A mí me gustaría, porque estuve leyendo, me han dicho que Wood se iba a ir de la banda. Para mí, si se va a Black Country, New Road no es que termina. Pero sí me parece que pierden una pieza fundamental dentro de su sonido. Y yo no sé quién es el que compone en Black Country, New Road. Tal vez sea él. No tuve tiempo de investigar. Chicos, este es un análisis así medio relax, no como los que hago siempre. Y a ver, el disco en sí, el oyente que venía sabiendo lo que se encontraba, se encontró con una sorpresa. Una sorpresa muy grata. Compositivamente, el disco me parece un poquito más exagerado que el anterior. No por el minutaje, sino por las decisiones que hay en las canciones. Hay algunas canciones que se alargan porque tienen diferentes estructuras, como por ejemplo las dos últimas. Pero ¿qué ocurre? Las estructuras y las partes que tiene no siempre están a la misma altura. Jugaron a intentar ser un poquito más progresivos, muy entre comillas. Al menos en lo que tiene que ver en lo compositivo. Y digamos que cuando aciertan, aciertan a pleno. Pero cuando no aciertan, se nota esa diferencia. Me pasa específicamente con el último tema del disco. Que se llama, ya les digo que tengo el tracklist acá. O sea, mi memoria no da para tanto. Basketball Shoes. Que termina épicamente, termina muy bien. Lo mejor que tiene el tema es cómo termina el disco. Me parece que está metido ahí de una manera increíble. Pero que al mismo tiempo, el arranque es extremadamente lento. Arzun, están creando una atmósfera para que la cosa vaya para ese lado. Sí, como ustedes quieran. Pero no termina de ser del todo efectivo si se hace largo y longevo. Y no es que no tenga experiencia escuchando este estilo de música. Después, por ejemplo, Snow Glows. Me parece un tema que es un poco más corto. Tiene cuatro minutos menos que el anterior. Pero al mismo tiempo, tiene nueve minutos. Y me parece que está un poquito más enfocado. Pero, ¿qué ocurre? Esto no es lo peor del disco. Lo peor del disco es que en el medio tiende a caerse. Hay tres temas en el medio. Medio como que no están a la altura del disco. Y ni siquiera están a la altura de los peores momentos del disco anterior. Bien, como puede ser. Principalmente Halder. Que no encuentro, no me parece un tema soso, literalmente. Y este es cortito. Pero bueno, si es cortito, ¿para qué lo metés? Tal vez tuvieron la idea de dar un respiro al disco. Pero no va hacia ningún lado. Como es Mark Stem. Bien. Y a mí, el tema God Will Hunting. Tanto, tanto no me vuelve loco. Tanto no me gusta. Lo que ocurre es que los dos últimos temas, con los problemas que dije, tienen momentos muy buenos. Pero la chicha, lo verdaderamente increíble, está al principio. Más allá del intro, que parece que va a ser una firma de la banda, medio como que tiende a tener los tres primeros temas sacando el intro de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y al mismo tiempo, me animo a decir que son las mejores canciones del disco. Para ser más claro, el tema que se llama, ya les digo, el tracklist lo tengo acá, que se llama Chaos Space Marine. Tremendo tema. Se utiliza muy bien lo que tiene que ver con los instrumentos de viento. Si algo tiene Black Country New Road, que lo diferencia de muchas bandas de la Bristol, que cuando utilizan instrumentos de viento no ven tanto a King Crimson. Bien. Después viene Concorde, que para mí es el mejor tema del disco. Y es el tema en el cual más se notan las influencias, tanto de la Divina Comedia, de Divine Comedy, la banda. Bien. Y de ciertos dejos de pulp. Más que nada la manera de interpretar del muchacho que ve hacia Cocker muy claramente. Y después el tema Bredson, que a mí, de todos los experimentos que hay, de estos temas que no buscan tanto lo instantáneo, es el que mejor funciona de todos. Bien. Y no hay muchísimo más para decir de este disco. A ver, hay mucha gente que dice que ya tenemos el mejor disco del año. Es obvio, que es muy rápido para decirlo. Es obvio de que faltan muchísimos grandes discos para salir. Pero este tiene toda la pinta, como ya tenía el anterior, de ser un disco que va a marcar el año. Y que digamos que tal vez, en el momento de hacer los tops, tengamos la mala costumbre de que, ah, como salió en principio de año, nos olvidamos de él. Bien. Y no va a tener que ser así. Porque está a un nivel, al menos, casi igual que el anterior. ¿Cuál prefiero más yo? Y bueno, a mí me gustaba mucho el anterior porque tenía ese dejo de frescura que acá se pierde, no por ser un segundo disco, ¿eh? No se crean que es porque, bueno, vos la sorpresa te la llevaste con el primero y eso vale mucho. No lo digo por eso. Lo digo porque hay una idea, hay un concepto musical más profesional en este, de un sonido más trabajado, que a mí en lo particular me gustó un poquito menos que la frescura y lo tosco muchas veces que era en el anterior disco. Bien. Así que, bueno, chicos, espero que les haya gustado este análisis. Si quieren que traigamos más análisis nuevos, apoyen con likes y todo lo demás. Bien. Nos vemos en la próxima, boys. Adiós. Adiós. Gracias.